UJAT Noticias, todo lo que debes saber, lo más sobresaliente en el ámbito universitario, local, nacional e internacional, te lo presentamos en UJAT Noticias. Contamos con todo un equipo de profesionales que hacen posible que la información llegue hasta ti en forma clara, imparcial y oportuna. UJAT Noticias en vivo, de lunes a viernes, 18.30 horas, a través del canal 35.1 y por el 96.1 FM. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Legado UJAT Noticias.